Pocos países poseen una biodiversidad tan exuberante como Costa Rica. Su política de conservación y su sistema de áreas protegidas, la variedad de sus ecosistemas y su liderazgo en el uso de energías limpias son solo algunos factores determinantes. Nuestro país ha hecho un gran esfuerzo por invertir en biodiversidad, pero aún así se requieren más recursos. Al existir una situación fiscal estrecha, los aportes estatales se ven limitados y por el desarrollo que el país ha alcanzado, cada vez hay que competir más por los recursos de cooperación internacional. En el 2014, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo impulsa el Proyecto Finanzas para la Biodiversidad BioFin, una iniciativa global que se lleva a cabo en 31 países, entre ellos el nuestro. BioFin facilita un cambio en la forma en que los países abordan el financiamiento de la biodiversidad con el propósito de hacer un mejor uso de los recursos existentes y movilizar nuevos fondos mediante mecanismos financieros novedosos. Para ello, el proyecto realiza las siguientes acciones. Analiza las políticas del sector y la institucionalidad que las respalda. Calcula los recursos que el país ha destinado a biodiversidad. Mide la brecha entre los recursos disponibles y los que se requieren para la implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Y estudia los mecanismos financieros que se pueden utilizar para articular un plan de movilización de recursos que financie esa brecha. En nuestro país, BioFin contribuyó con el desarrollo de la Estrategia Nacional de Biodiversidad que se constituye como la guía para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales del país. La estrategia identificó los programas y proyectos activos y definió 18 nuevos perfiles de proyectos, cuya ejecución requiere entre 25 y 50 millones de dólares anuales adicionales durante 9 años. Para solventar esta brecha financiera, BioFin decide crear, con los nuevos proyectos, un portafolio de inversión en biodiversidad. Este mecanismo facilita la incorporación de distintos actores, como el sector privado, la banca y el mercado de capitales, en el financiamiento de la gestión de la biodiversidad. Es así que, siguiendo la hoja de ruta, ya se está trabajando en tres perfiles prioritarios de este portafolio. En el tema de pueblos indígenas, mediante un proceso participativo, se promueve la creación de un proyecto de turismo sostenible, que podrá ser financiado bajo esquemas innovadores. En el perfil dedicado a la promoción de prácticas productivas sostenibles, la banca local, con el apoyo de la banca internacional, destinará recursos económicos que permitirán a la pequeña y mediana industria transformar sus procesos productivos en ambientalmente amigables, inversión que el sector empresarial considera una ventaja competitiva. Finalmente, para pagar deudas existentes y futuras del Estado por la compra de tierras en áreas protegidas, BioFin ha propuesto la emisión de un bono verde por medio de la titularización de flujos futuros de recursos sugeridos. Un banco especializado administrará los recursos, hará las inversiones para garantizar la mejor rentabilidad, emitirá el bono, hará la compra de las tierras y deberá de pagar el bono a su vencimiento. BioFin apoyó la formulación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, realizó estudios y encuestas a diversos sectores de la sociedad y desarrolló una plataforma en línea para el monitoreo de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y sus proyectos. BioFin fortalece la institucionalidad del país llevando propuestas a la acción, colocando recursos para cuidar y hacer uso sostenible de la biodiversidad de Costa Rica. BioFin. Finanzas para la naturaleza.